el equipo del canal brasileño de youtube investigación sobrenatural acude a la casa de una mujer en la que se cuenta el espíritu de su hermano quien falleció se mantiene embrujando ese lugar la mujer cuenta que la actividad se va volviendo cada día más intensa por ello contacta este equipo de investigación paranormal es apenas comenzando la exploración del lugar que la actividad empieza a manifestarse fuertemente la voz de la mujer y su rostro ha sido distorsionado originalmente en el vídeo para mantener su anonimato a petición de ella escala mirar fuera ya seu hermano muñeca 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 Ya empezó Por favor, yo me voy a dejar en paz Calma, calma Calma, calma Respira fundo Respira fundo Calma Seguida Só quer te assustar Só quer te deixar desequilibrado Quer fazer com que a gente fique assustado Nervoso Respira fundo Fica calmo Pensa em Deus Pensa em coisas boas Tá bom? Respira fundo Ele está aqui contigo Isso, calma Viu, ele só quer tentar assustar a gente É só mais um desequilibrado Só isso, tá certo? Você tem condições de continuar? Porque é importante Tem, não tem? Pronto Me mostra como foi Que o seu irmão faleceu Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, fica calma Respira Entendeu? Mais quando ele vai Mais quando ele vai Eeeer O que foi isso aqui mano? O espelho quebrou sozinho Meu Deus ¡Suscríbete al canal! 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 Luego de esto, el equipo decide finalizar la investigación, ya que claramente el espíritu se va volviendo cada vez más violento y esto podría ser peligroso para ellos. Entonces, ¿será posible que el espíritu del hermano de la mujer se encuentre embrujando este lugar o es una entidad más oscura? Escribe tu opinión en los comentarios. En un canal de YouTube ruso llamado Astrom, fue subido el siguiente video donde el hombre que alquile este departamento explica que últimamente los residentes han estado poco tiempo en este lugar, argumentando que se encuentra embrujado. Entre cosas que se mueven, sonidos extraños, el televisor que se prende solo y las luces del apartamento son las más frecuentes que cuentan los residentes. Cansado de estas historias, el dueño decide tratar de verificar por sí mismo si todo esto era cierto. Cabe resaltar que es una persona escéptica en cuanto a temas paranormales. Esto fue lo que ocurrió. No, 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 no. No, no. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ahora es que alguien se encuentra? ¿Ahora es que alguien se encuentra? Ahora, yo me удивio. ¿Por qué yo me he se percibido? En la casa estoy. ¿Opa, yo estoy. ¿Logia lo que hay? ¿Es algo que hay? ¿O? 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 чуть-чуть я почему-то сыканул не знаю ребята я походу это видео получится очень короткая сейчас здесь будет происходить полная дичь я просто отсюда уйду охуеть да ну нахуй свет охуеть блять да ну нахуй охуеть короче ребята это видео очень будет короткое я сюда вернусь только с кем-нибудь я здесь один наверное находиться не буду я не знаю насколько моих мужских яиц хватит чтоб в этой дичи быть ну это какая-то дичь просто вытяжка работает просто работает вытяжка да ну нахуй parece ser que finalmente logró captar parte de la actividad paranormal que hay en este departamento y que ciertamente dejó de ser escéptico entonces verdadero o falso escribe tu opinión en los comentarios adiós decide comprarse una tabla de ouija ya que le han recomendado que con esto podrá saber si realmente hay algo en su hogar pero cuando lo intentó no le fue bien я не знаю what's up guys an everyday canadian and today we are playing with a ouija board it's the month of october I promised you guys more halloween videos so I've never played with one of these before this video was originally gonna be kids play with Ouija board but we decided not to do that so if any of you guys don't know what a Ouija board is it's a board that summons spirits but it's funny because it's ages 8 and up you play with two to four players I'll show you guys what it looks like inside okay so what we're gonna do is we're gonna probably do this in my basement there's been strange noises and all that I don't honestly know what it is guys I don't know we never go into the basement it's more like a storage so we're gonna set this up with some candles and go all the way with this and then I will pick this back up guys before we do go it does say at the very bottom right here always speak slowly and clearly just a friendly spirits prefer be patient if the planchette doesn't move ask another question and focus okay let's down we're gonna play this game why did people like that I don't know the cameras been acting weird all right ever since we came down here started beeping funny so are you a girl my hands are like not even touching it I'm so loose fingers right now so my chest feels heavy chest feels heavy yeah yeah my back is starting to feel like cramped up like I almost got like a pinched in the back yeah we check it yeah go for a minute yeah cuz it's um it's really starting to hurt like I got a lot of pressure in my back it's hot like I'm really sweating oh my god yeah what's wrong holy shit Scott oh my god that's huge there's a huge there's a huge scratch down your back is there cuz oh my god like guys I'm serious like I'm gonna show you my hand beside it no like look this is my hand okay the scratch starts here goes all the way down to here it's just burning right now I'm sweating like it's like a hundred degrees down here oh my god that's like poofed out too let's just hurry this up I don't want to play anymore well we have to say goodbye we have to finish this up so just put your hands back on and I don't I don't want to play anymore oh you gotta see something oh I don't know what to ask and I'm scared like if you're seeing your back like that I don't want to play anymore why your nose is bleeding it's not it's bleeding let me get the light hold on okay maybe we should stop look at me hold this near your face oh I can't see can you see yeah it's bleeding we should stop right there look at me yeah your nose is bleeding yeah okay well let's just say goodbye and then we're done cuz it's dripping all down me okay hold on let me face the camera back at the board okay hurry up let's go up I'm trying cuz I'm about to get sick okay hold on ah yes I'm done I'm not cleaning I'm done I'm done I'm done I'm done fuck that fuck that dude it was a bad idea i was upstairs and i'm hearing banging now i just did the laundry not too long ago i know it's not the laundry machine because i know what it sounds like and there is literally sounds coming in my basement right now and it's freaking me out kids are upstairs asleep and i'm gonna go down and check right now this is this is freaky right now because i rarely go in my basement it's an unfinished basement holy shit oh what the is that sound like holy shit like i don't even want to go down there holy shit it's fucking dark hold on guys let me just get my light on here quick holy shit this is freaking me out holy shit when scott se encontraba haciendo la ouija con su esposa empezó a sentir ardor en su espalda y cuando se revisa un escalofriante rasguño reciente se ve en todo su dorso aterrados intenta finalizar la sesión pero la entidad parece estar fuera de control entonces es posible que al soltar la plancheta de la ouija hayan liberado una entidad más sombría en su propia casa algo de lo cual es poco probable que puedan librarse cuál es tu opinión respecto a este caso escríbelo en los comentarios maxine del canal punto paranormal de youtube llega a esta casa abandonada donde previamente vivió una anciana llamada marina y que luego de su fallecimiento la familia de esta mujer vino a vivir a esta propiedad pero pasó sólo apenas un mes para que extraña actividad empezara a suceder por las noches por ello maxine o iré de investigar si realmente es la entidad de la anciana la que habita la casa es que llega para realizar una investigación respecto a ello por lo que esperaría que sea casi la medianoche para empezar el premio уже 23.50 пока piscina сейчас пройдусь пока по дому с камерой no Música Tan solo pasaron unos segundos desde empezada la investigación, cuando la puerta de un armario se empieza a mover. Maxine lo filma desde todos los ángulos, mostrando que no hay nada que pueda estar simulando esta actividad. Luego, saldría un momento de la casa y dejaría una cámara estática esperando poder grabar algo. Y esto fue lo que captó. Música 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 Música